Estamos junto con el actor de la obra Superwatch, estamos con... Javier Seminario. La obra trata sobre que Batman y Spider-Man en bancarrota están acá en Lima porque les salió mal un negocio acá, ya se tuvieron que quedar y se encuentran en una lavandería y como que no se caen muy bien, así que tienen que convivir un buen rato hasta que los puedan atender y de eso se trata la obra, ¿no? En lo que van ahí compitiendo, por quién va primero y de eso se trata. Y además veo que Ezra es un superfan de Spider-Man. Así es, efectivamente. Yo sé que no se ve, pero acá en mi brazo tengo un tatuaje de Spider-Man. Si van a mis redes sociales lo pueden ver. Así que cuando Renato Piaggio, el director de la obra, me llamó y me dijo necesito que se hace Spider-Man, yo estaba en plan, me están cumpliendo un sueño, me están cumpliendo un sueño en realidad, pero sí, sí, y desde... Obviamente me dijo apenas, no, yo quiero que tú se haces Spider-Man. No leí el guión y dije sí, no me importa qué me vas a hacer, sí voy a hacer. Bueno, vamos a estar en primer lugar, vamos a estar acá todo septiembre, todos los miércoles de septiembre en la Sala Zurita, así que pueden venir a vernos y después hay otros proyectos teatrales para octubre, vamos a estar... yo voy a estar en otras obras teatrales y probablemente esta obra se extienda, vamos a ver cómo le va, pero es la idea, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!